Hola amigos, bienvenido a otro video más acá al canal La Vida Entre Países Y lo prometido es deuda, dije que iba a venir a pescar y iba a mostrar como se pesca acá en Mississippi Pero lo voy a hacer al estilo Chapin, como lo hacía yo antes ya tiene mucho tiempo Voy a ver si me recuerdo todavía, pero vamos a intentar y vamos a ver si agarramos unos pescados Para la cena, porque si no pues son los frijoles y tortillas, vamos a tener que comer Pero quiero mostrarles, como les dije, estilo Chapin Como ven, es una vara, es un palo, donde uno lo encuentra, tiene una marquetilla Y yo tenía antes en Guatemala diferentes formas, un bote también, cualquier lo que sea Lo hacía, pero también lo hacía así, entonces, y normalmente allá se, de lo que uno pone de... De bocado, yo usaba para ganar pepescas o mojarra, usaba, este, masa Entonces voy a pescar igual, con masa, y masa y lumbriz Aquí pues sólo tiene el plomo y el anzuelo, entonces se desigual Y aquí tengo, aquí tengo la masa Como les dije la vez pasada en el video anterior, y si no lo han visto, vayan a verlo Aquí es para hacer ejercicio y también para pescar Así como pueden ver, aquel señor que anda allá, anda en su cayuco Está pescando también Aunque está un poco retirado, tal vez no se ve bien, pero él anda pescando Y ahí anda, y hay otros por aquí también pescando Entonces, es para hacer ejercicio, para caminar con la familia Y para pescar también, entonces, vamos a ver si agarramos el primer pescado Y aunque no voy a hablar mucho, porque si estoy hablando Pues no voy a agarrar ningún pescado, y no voy a tener la cena entonces ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, traigo masa y traigo lumbriz O sea, vamos a probar con lumbriz como les digo así pescada con un briso o más a ver y 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